de la llaga, si quiere usted contactarnos por el Twitter, recuerda que el dedo de la llaga es un espacio para ustedes, arroba Nadia Sarnabia, arroba Jaime L A B C, arroba que con usted, pero Féi sí tiene, Sócrates. Bueno, sí, sí, tengo ¿Por qué? Tú me contestas ahí cuando te pongo mención. Pero ya no jala, yo sé cómo se maneja. Es que hay que pagar la línea. Es el problema. No, mira, que me manden al correo Sócrates-Campos8 arroba Yahoo.com.mx Pero raro porque es muy activo en el whats y todo eso, siempre me llegan las columnas. Sí, 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 sí. Sí, pues por eso. Yo creo que si trajera Twitter ya te debería 20 mil seguidores, pero fácil. Tranquilísimo. Lo que pasa es que también tengo mucho trabajo. Yo sí trabajo, maestro. Pero cuando... No, pero cuando uno va al baño y eso se puede... Sí, es exactamente... Yo ahí es donde se escriba. Ay, qué horror. Digo, a ver, qué bueno que no huele el... Me gustaría que terminaras nada más el análisis para darle la bienvenida a la... Sí, claro, mira, bueno, deseo que, por un lado, la guerra sucia, quería nada más puntualizar, ha sido tan importante que cada uno de los candidatos, la mayoría, cuando menos los cuatro que están posicionados, que es Salomón, Alejandro, Pepe Toño y Benjamín, tienen sus gentes dedicadas a la guerra sucia, ¿eh? O sea, sale un meme en su contra y lo contestan de volada. Luego generan uno ellos y ahí le están contestando el otro. Y los troles luego, luego ves, ¿no? Sale un meme y... El chorizo de troles. Pero eso es ese tema. Yo al que he oído que existe, no lo conozco, es este que fue o es diputado en Argentina, que fue contratado con varios millones para venir a golpear, ¿no? Decía yo que en Estados Unidos la guerra sucia tiene una fuerza importante. Pero el otro tema con el que quiero cerrar es una diferencia, o más bien un comparativo en respecto a lo que decía Sócrates del tema migratorio. Por un lado, en Estados Unidos de Norteamérica hay una lucha de nuestros paisanos oaxaqueños porque se les reconozcan derechos políticos. Ya no solamente los derechos de trabajar, de residencia, de ciudadanía, sino de contender en una elección. Entonces imagínate que alguien venga y diga, no, 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 nada más los de aquí. O sea, hay los oaxacos que llegaron, no. Ahí la visión cambia, ¿no? Y entonces se vuelve criminal que alguien diga, los migrantes a la fregada. No, es que no dijo los migrantes a la fregada. Dijo, los migrantes son el origen de la inseguridad. Y es todo el concepto que esto produce. Pero hay una cosa que también es cierta. Yo estoy viendo, dirigiendo los cielos en Chiapas. Y me ha tocado con la anterioridad haber estado en Tapachula. Tapachula es un embudo verdaderamente espantoso. Encuentras jovencitas de 11 años que para cruzar e irse a Estados Unidos se avientan seis meses, un año prostituyéndose en la frontera con Tapachula. Regentadas por gentes que no tienen entrañas. Pero también, cuando yo recién llegué a Tapachula me tocó el caso de una niña de 16 años que fue violada por 11 o 12 Mara Salvatros. La aventaron a un pozo, le echaron cal, creyeron que estaba muerta y cuando la rescataron, la rescataron con los intestinos por fuera de la violación multitudinaria que le habían hecho. ¿Quiénes fueron? Los Mara, que son ¿qué? Salvadoreños. Entonces, es verdad que hay un sector de una delincuencia tremenda. No sé si está llegado hasta el ismo. Ya llegó. Bueno, pero debió haber sido entonces modulado o regulado en la declaración de alguien que quiere ser gobernador y que dice, hay esta migración. Y que él es de ahí. Hay esta migración. Tuviste un tema en radio acerca de, creo, un alguien que habían secuestrado, algún este, que era también centroamericano, y tuviste ahí, no es raro contigo, un roce con Solalinde hace algunos meses. Es inevitable darse cuenta que sí, los indocumentados. Mira, Solalinde sin duda es un paladín. Sí. Del tema migratorio. Sí. Pero es un protagónico. O sea, me consta que él tiende a lucirse. No es un personaje que digas, yo lucho y acá bajo el perfil porque mi lucha es nada más. A lo mejor le sirve ese protagonismo para jalar todo lo bueno que hace. Qué bueno que se dedica a eso. Creo que es un personaje que debe recibir mucho apoyo, pero también de repente se pasa de lanza. Esa es una realidad. Sí, tiene protagonismo político. Y protagonismo político y del feo y del malo. En el dos mil seis estuvo muy activo. Bueno, bueno. Pero coincido con Sócrates en lo desafortunado de la declaración. Porque como no la contextualizaron, dijiste, habría que contextualizar. No. No, no. Habría que ver. No, lo dijo. Así. A lo bestia. O sea, los migrantes son el origen de la delincuencia en la zona del Istmo. Lo agarraron en entrevista y saltó la declaración como si pudiera. Bueno, la familia de Estefan llegó de fuera. De Líbano. Y al final migrantes son migrantes, sean centroamericanos, sean mificanos, sean europeos, son migrantes. Son migrantes. Sí, claro. Son migrantes. Y tenemos la herida esta de Donald Trump también, ¿no? Que se la pasa atacando. Cuidado, ¿eh? Esa no es solamente declaración. Sí. Son acciones. Yo te sugiero que después hablemos de eso porque. Hay que dejar el programa. Sí, porque Donald Trump no es lo que parece, ¿eh? Donald Trump representa intereses muy callosos. O sea, esto es una, es un circo de que, ay, vamos a poner un muro. O sea, él trae atrás una serie de, de que habrá que platicar de eso. Es un programa completo. Sí, es un programa completo para ir desmenuzando todo. Mientras, le doy la más cordial bienvenida a Octavio Ruiz, hay que llamarse Octavio enjojo para ser candidato, por lo visto. Él es representante, bueno, él va a encabezar los esfuerzos de el partido Nueva Alianza, la presidencia municipal, este muy importante municipio conurbado que tiene, digamos, si estoy en lo correcto, son ocho las agencias, más de cien colonias reconocidas, más de veinte colonias que no se reconocen, y de acuerdo con el último censo del Inegi, por ahí del dos mil diez, noventa y seis mil habitantes. Obviamente, ya a este punto, si la menor duda, Jocotlán, pues, ya rebasó los cien mil, y además, la problemática de la seguridad, los giros negros, la falta de agua. Pues, la verdad, fíjate, creo que sí, buenas tardes, antes de nada, un saludo a tu aburitorio. Joco, pues, tiene sus ocho agencias, más de ciento veinte colonias, y sobre todo, como veinte fraccionamientos. Cuarenta. Entre todavía los que vienen, más los que vendió el lobo. Más los que están construyendo actualmente. Jocotlán, Albertier, construyó dos de él, ahí, de Cocoa. Pero aparte tienen un problema horrible con el agua, y cuando tienes problemas de agua, tú no puedes estar construyendo fraccionamientos, que son... Esa es una aberrante... realidad. Torpeza de los presidentes municipales que han hecho alarde de bajar fraccionamientos y no darle agua de verdad a las colonias. Digo, todos los fraccionamientos, no estamos contra ellos. Hicieron pozos. No estamos contra ellos, pero si vas a un fraccionamiento, pues, tienes un pozo interno, y las colonias no pueden hacer un pozo porque hay veda. Contradictorio. Y los presidentes municipales, pues, no te firman para hacer el pozo y esas colonias. Sí, eso es un tema federal. Así es. Es un tema de Conagua. Bueno, pero es un tema humano. No, 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 o sea, me refiero a que... Es un derecho humano. No, pero la Conagua es quien te debe dar los permisos para hacerlo. Pero la Conagua ¿dónde está? Y tiene que ver, se supone, con el tema de los mantos freáticos, la fregada, ta, 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 entonces una mentada. A ver. Que a los fraccionamientos sí se les permita, capaz que ni permiso piden y que la gente esté en franco desabasto. Digamos que es el problema número uno. El problema número uno es el agua potable. Y de ahí viene la inseguridad en Jojo, que está de cabeza. Y no es actualmente. Tenemos 30 años de inseguridad en Jojo. No es ahorita, se elevó mucho, porque tenemos solo 60, 80 policías en nuestro, en un gran municipio. Qué bueno, porque se le echan el máximo. Qué jodido, qué jodido. O sea, ¿de cuánto, de cuánto? A la hora que puede que crezca el cuerpo policiaco se dispara ahí. ¿De cuánto ciudadano le toca a cada policía? Pues yo creo que a objeta, ni a objeta, a la mitad de objeta, ¿no? O sea, no tenemos seguridad. Ajá, bien. Bueno, acuérdate que ahí estaba el amarillo. Sí. Y luego decía que era el armadillo. El armadillo, qué oso. ¿Cómo te dice el armadillo? Pero era el amarillo. Que tenía un problema con los dientes, muy al inicio del gobierno de gobierno. No. Nos tenemos que ir, perdón. Y era jefe de la policía. Sí. Se jugó. Sí, sí. Sí. Nos tenemos que ir al primer corte y regresando le vamos a preguntar si Santa Cruz Jocotlán tiene tantos y tan evidentes problemas, o que se mete a querer competir a la presidencia y cuál es el afán. Y seguramente también Jaime Velázquez monopolizará el micrófono y Sócrates Capole. Vamos a ver si dejamos hablar al invitado. Vamos a un corte. Es mi breve, regresamos. Gracias. Gracias por ver el video.